muy buenos días amigos de pegando con cerca son las 5 de la mañana soy eric corrales nos encontramos sobre la ruta 27 y le vamos a mostrar lo que es un tour de un día en quepos nos encontramos en la marina de quepos en marina pezvela con alcides alfaro alcides cuéntanos un poquito que es lo que vamos a ver ahora cuál es el recorrido que vamos a hacer bueno primero bienvenidos a marina pezvela vamos a hacer un recorrido costero por la padaria de quepos y manuel antonio vamos a hacer un poquito de snorkeling en varios lugares como playa de sanz puerto escondido vamos a brincar a hacer un poquito de snorkeling a pasarla muy bien excelente pues no perdamos más tiempo y vámonos vámonos luego de practicar la pesca deportiva y en medio del disfrute de unas deliciosas frutas un grupo de curiosos delfines nos sorprendió y nos acompañó de cerca por varios minutos la gastronomía forma parte de la las aventuras que se pueden saborear en el cantón es por eso que visitamos el restaurante de ranaway grill donde ofrecen una amplia variedad de carnes y mariscos así como cocteles de la zona además usted puede disfrutar de una vista espectacular del lugar nos encontramos en san antonio de damas en la compañía ATV 4TRACK para vivir la experiencia de cuadraciclos así que acompáñenos cuando realizamos el trayecto medio de la palma africana nos topamos con unos impresionantes búfalos de agua originarios de áfrica su fuerza es usada para el traslado de la fruta hasta los camiones que la llevarán a la fábrica en la tarde en la tarde en la tarde en la tarde y la granada en la tarde Si desea aprovechar un ambiente romántico, acogedor o en familia para cenar, tiene que pasar al restaurante Gabrielas, ubicado frente al mar. Cuentan con un estilo gourmet de primera calidad y además puede disfrutar de la inigualable forma que tienen de servir sus postres. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! Este tour guiado de dos horas en moto acuática incluye el disfrute de snorkel en el Parque Manuel Antonio y en las playas cercanas. ¡Gracias! 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 Si su aventura se extendió por más de un día, Marina Pesbela Villas le ofrece cómodas habitaciones full equipadas. Paz. Cuentan con parqueo seguro y una piscina privada. Además, aplican todos los protocolos anticovid-19 y tienen hasta un 50% de descuento en el hospedaje. Recuerde, a dos horas y media de San José, Kepo le espera con muchas actividades y aventuras. ¡Anímese! ¡Venga y pegue con cerca! ¡Suscríbete al canal!